Yo soy Ana María Jauregui, trabajo en el SI desde el año pasado, trabajo en el área de maquillaje artístico, dictando máscaras y postizos. Yo hice el diseño y caracterización de personajes, trabajé en los maquillajes de efectos especiales, dummies, bueno, si ven la película se van a dar cuenta toda la parte de efectos, estuvo mi cargo y pelo. Fue muy enriquecedor y como que a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta que cada vez son más como los frutos que quedó con todo este esfuerzo que se hizo. Fue ilógico, la emoción fue enorme, sigue siendo enorme, pero no es eufórico, sino que en serio por primera vez siento ese honor de estar representando a todas estas personas que estamos detrás del cine o que estamos detrás de cosas artísticas para que se muestren y para que crean en nosotros. Entonces siento esa patria colombiana, eso fue lo que sentí, fue muy emocionante. Pues nada, mi consejo es que estudien, que lean, que vayan a cine, que se reúnen, se rodeen de personas, que les enriquezcan su parte profesional, que practiquen. La teoría existe, pero si no hay disciplina y si no hay práctica, realmente esto no nos llevaría a ningún lado, entonces eso sería como mi consejo y otro es que se proyecten y que tengan en su corazón y en su intuición, la unen con sabiduría para saber qué es lo que quieren hacer, dónde lo quieren hacer y se empiecen a proyectar y así poco a poco va todo como organizándose para llegar a unos buenos finales. Gracias. Gracias.